es que aquí no se le da no vamos a entrar eso te quiero hacer una pregunta que me han hecho por whatsapp hoy guau me han dicho javi preguntaría marina si sabe algo de jorge javier que lleva sin aparecer desde el jueves pasado a ver jorge voy a preguntar traiciones me lo podías haber preguntado antes por whatsapp y le escribía como me han mencionado jorge se me acaba de ocurrir o sea que yo tenga la información de qué es lo que pasa no tengo ni idea porque sí que es verdad que hasta donde yo sepa no tiene vacaciones ahora ni mucho menos pero sabiendo esto javi nos pondremos manos a la obra a ver evidentemente no sabía ni que se ni que llevaba desde el jueves tiene aparecido fíjate como estoy estos días es que es como desconectado tanto estos días que estoy como un poco que no sé pero no me había es verdad que no me había fijado y lo raro es que lunes martes y miércoles no haya estado y yo sé que él se lo voy a preguntar y no me lo va a decir a no ser que sea por algo o algo relacionado con el podcast que no creo que su podcast le impida trabajar tres días sinceramente o es extraño a lo mejor está malo a lo mejor no sé mañana pero a ver solamente tengo a ver un segundo hombre que se ha operado los ojos que se ha hecho lo mismo que yo tengo aquí pero que se ha operado los ojos de verdad estos días una blefaroplastia que por ejemplo lo sabéis es que ni lo he visto como lo sabéis porque me lo están poniendo en el chat y lo he metido lo he googleado rápidamente y es que se ha hecho una blefaroplastia fíjate que ni lo sabía o sea no no la han publicado hace un rato pero es que de verdad bueno pues ya está pues ya tenemos otro extracto la pareja más envidiada del 2023 me encanta Marina y mucho menos Javi es Pili la buena un encanto pero como pero como seguís así de ti caso y te adora si supieras cómo habla de ti cómo habla de ti en privado en privado la gente de mí sí mira 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 Marina que te pareció el espectáculo del mago pop que tú no sabías quién era por favor bueno como que tiene el mago pop pues que es uno de los ilusionistas referentes del ámbito europeo que se ha comprado un teatro en broadway y que estuve una hora y media de show y que me pasé media hora con mi compañero Raúl del español llorando porque hace unas cosas que quien lo haya ido a ver el show de aquí que está en este chat se queda calvo y si es macarra pero macarra eterno o sea es que no te lo puedes de verdad te lo digo o sea ojo que se han picado tete 5 miembros un beso tete quien de 200 miembros nos quitamos la camiseta es broma no 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 estoy hecho una mierda estoy hecho una mierda o sea estoy tomándome en serio la dieta y el gimnasio que dieta dame un mes y medio dos meses y sin camiseta cuando se acerque el veranito hacemos un posado en bikini y en bañador vale si si claro sin problema yo hago esto yo hago un directo sin camiseta cuando ya esté en forma vale pero prometido que si que si vamos claro es que sabes que pasa que en esta postura aquí sentados es como que si soy macarra me pongo me pongo me pondré un cordonazo así de oro o alguna cosa de esas total a lo mar pero lo harías entonces no pero es que la posición que se nos queda aquí es como que la tripas vale pues venga te lo apunto eh tengo fotos en instagram sin camiseta cuando estaba un poquito más en forma que iba a gimnasio tengo fotos sin camiseta para que ahora estoy hecho un asco es que estoy todo el tiempo aquí sentado todo el tiempo burguen y pizza y claro eso el cuerpo mucha blefaroplastia que me está preguntando la gente que es lo que a ver yo me la hice pero yo no me la hice por edad yo me la hice porque la genética de mi familia de los oliveira tenemos como mucho párpado mucha mucha piel en los párpados entonces me tapaba mucho las pestañas y mari muchas gracias mari un beso cariño me tapaba mucho las pestañas me lo operé lo que hacen es quitarte piel y grasa de las pestañas para que los ojos se te vean ah que te luzcan mejor pero que pasa con esa genética sevillana que pasa no no es a ver esto es como la familia que tiene los labios muy gordos la familia que tiene la nariz muy gorda lo que sea pues yo los míos suelen tener como los ojos sin sabes y me hacía la mirada muy triste y entonces yo lo que hice fue pero siempre quería hacérmelo y dije no no ya cuando pero no no me lo me lo hice el año pasado porque era una operación súper súper sencillita vamos javi tengo que decir aquí una cosa javier eso es lo que se ha hecho javier te ha copiado me ha copiado porque no ves tienes que hacer un extracto de jorge javier como harías tú que aluay danizar en tercera persona jorge javier copia a javi oliveira y esto es lo que se hace y un ojo hombre totalmente tengo que decir una cosa javi perdón que coja las riendas no sé de qué solamente de esto en mi vida yo no soy nadie yo no soy nadie tú no eres nadie no tengo que mandarle un beso a una señora de unos 70 años que se llama manuela que me ha visto por mi barrio de vallecas hace dos semanas y me dice marina por fin te encuentro en el barrio dice te veo con javi te veo con javi todas las semanas me abraza y te puedo abrazar y digo señora estoy deseando que alguien me abrace o sea es que la abrace y de hecho no la solté me dice que valiente eres bueno con lo de marta me decía digo señora sí pero dejemos ya el tema dejemos ya el tema dice que valiente dice muy bien yo le decía a mi hija porque yo soy un poco de lo de escribir no tal dice pero le decía a mi hija pon que es una valiente en el chat digo pero usted no escribe en el chat y dice bueno es que a mí esta no lo viven de verdad y yo estaba como súper emocionada en plan hasta donde llega youtube en mi barrio y le dije señora un día quedamos y nos tomamos un café porque son como gente tan bonachona no sé si es macarra que pasa que pasa ay dios mío que que no por favor un drama no no que llevamos 20 minutos de directo y creo que es el momento de que pongamos el rótulo no madre mía es que es muy fuerte marina que ponemos once y media once y media once y media uff no sé cómo va a asumir la gente esto eh no es que es fuerte ni yo todavía a ver venga 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 exclusiva a las 23 30 hablamos la 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 la